Este año podremos observar dos cometas y el cometa Diablo ya será visible en menos de dos meses. Yo soy Fernanda y hablemos de en qué fechas podremos observar estos dos cometas con nombres medio impronunciables en México y en general el resto de Latinoamérica. El primero que podremos observar es el cometa 12P Pons Brooks al que se le conoce como cometa Diablo debido a que tiene una cola rojiza y este alcanzará su punto máximo de brillantez el 21 de abril y por ende es el mejor día de observación. Debido a su posición con el sol, en el eclipse del 8 de abril podrá ser visto este cometa en la sección del cielo oscuro, así que vaya espectáculo que se nos viene al hemisferio norte. En el hemisferio sur lo podrán observar a partir del 2 de junio y permanecerá a simple vista hasta fin de año. Este cometa tiene un ciclo similar al de Jale, por ende podremos volver a verlo en 71 años. El segundo cometa visible en México será hasta el 15 de octubre y se podrá ver a simple vista después del atardecer, así que te recomiendo encontrar un lugar alto para que las montañas no obstruyan tu vista. Debido a que este cometa será visto después de la puesta de sol, significa que el cometa pasó muy cerca de nuestra estrella, lo que provoca que se derrita y eso a nuestra vista es una cola de cometa impresionante. Y aunque la mejor vista en México y el hemisferio norte será hasta mediados de octubre, en el hemisferio sur ya lo pueden ver a partir de medianoche. Este cometa se mantendrá a la vista en la noche hasta julio, pero en mayo tendrá su punto máximo de visibilidad. Una vez que dejemos de ver a este cometa en el hemisferio norte, seguirá su camino hasta el borde del sistema solar y regresará a ser visible a la Tierra dentro de 26.000 años. Así que no te lo vayas a perder, ya que es un evento único para la humanidad y por eso no sabemos cómo será la colita del cometa. Recuerda que los cometas son muy impredecibles en cuanto a la magnitud de visibilidad, además de que a las nubes del continente americano les encanta ver en primera fila eventos astronómicos. Un dato de seguridad bien importante es que estos cometas serán visibles cercanos al atardecer, por ende si los vas a ver con binoculares ten muchísimo cuidado de no apuntar al sol, debido a que te vas a quemar la retina y la retina no se cura, se queda quemada. Coméntanos tus apps favoritas para ver eventos astronómicos y etiqueta con quién quieres ver los eventos astronómicos por venir. Por supuesto, si te quedó alguna duda déjamela saber y recuerda seguir a Pulpo Oculto para más curiosidades científicas como... ¡Gracias!